Hoy conversamos con Rubén Bastón Meira. Rubén es el director de Marketing for E-Commerce, uno de los medios de comunicación digital de los portales informativos dedicados al mundo del e-commerce más leído en el mundo de habla hispana. Marketing for E-Commerce tiene blogs en Chile, en Colombia, en España, en México y son expertos en cómo crear contenido que tenga valor, que enganche y que te ayude a conseguir conversiones. Por eso esta charla hoy es excepcional. Vamos a ver su proceso mental. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo se la soñaron? ¿Cómo consideran ellos que se debe construir un blog de e-commerce exitoso? ¡Arrancamos! Esto es Masters del E-Commerce. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en español. Hoy estamos con un mega invitado, Rubén Bastón Meira. Rubén, ¿cómo estás? ¡Qué lujazo tenerte con nosotros! ¡Bienvenido! Muy buenas, Fran. Ha sido un placer esta invitación. De verdad, soy súper seguidor de Shopify, de vuestro trabajo y es un honor. Espero poder aportar un poquito a la comunidad para que entre todos sumemos al máximo. Oye, pues el seguimiento es mutuo, te diré, porque nosotros somos súper seguidores de Marketing for E-Commerce. Para quien no lo conozca, seguro que lo ha leído. Rubén es la persona que está detrás encabezando el equipo de Marketing for E-Commerce, tanto en España como en México, como en Chile. Creo que también están, ¿no? Y en Colombia. Chile y Colombia, efectivamente. Los cuatro mercados en los que más apostamos. ¡Guau! 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 ¡Qué trabajón han hecho, ¿no? Y precisamente con Rubén vamos a hablar de eso, de cómo crear un blog. Porque, pues, mejor ejemplo, yo creo que imposible, ¿no? Sí, ahí podemos ver lo que quieras, ¿eh? Al final hay la W derivada. Uno puede enfocarse a cómo crear un blog en general. Al final, ¿no? Nuestra obsesión está en el Marketing for E-Commerce, para comercio electrónico. Y podríamos llegar a afondar un poco, a ahondar en lo de cómo crear un blog para los e-commerce, ¿no? Que creo que a veces todos dan por hecho el que eso debe existir, pero después la ejecución muchas veces no es lo correcta que creemos que podría ser. Oye, pues, precisamente, Rubén, ya que te cojo la palabra y arrancamos directamente por ahí. Hablas de cómo crear un blog para e-commerce. ¿Qué es eso? ¿Qué es un blog para e-commerce y cuál es la diferencia, de repente, con un blog normal? ¡Guau! Es una diferencia bastante grande. Parten todos de la misma base, ¿no? Al final, un blog es ese lugar donde tú presupones que vas a ir creando contenidos de forma habitual y cuando creas el blog, un blog personal, ¿no? Esa bitácora original, al final, tu objetivo es desahogarte, ¿no? Puedes contar lo que te apetece. Eso sí es un objetivo personal de contar tus tonterías o tus movidas, tus necesidades. Cuando ya lo planteas como un blog de contenidos general, como puede ser el propio Marketing for e-commerce, ¿no? Que al final es un WordPress y el fondo es ese. Tienes un objetivo puro finalista de conseguir tráfico. Al final, lo que buscas es escribir contenidos que la gente vaya a la web y los lea. Oye, pues sí, puedes crear vías alternativas, que sí te suscribes a la newsletter o lo que sea, pero no tienes un objetivo más allá a priori. En cambio, con el e-commerce cambia la cosa porque tu objetivo finalista no es que se lean el blog. El blog es un camino para otra cosa. Lo que buscas con el blog es, quiero que esto sirva para que me conozcan, pero lo que busco al final es que sigan navegando por la web y pasen del barra blog al barra products world, lo que sea. Es decir, a las fichas de producto y a la venta. A la conversión propiamente, ¿no? Claro. Entonces, eso sí que debe hacernos pensar que no nos vale exactamente la misma mentalidad que si estuviéramos en una web de puro contenido, ¿no? Porque aquí tenemos que pensar que el blog es un medio para otro fin, que es servir hacia que el usuario al final de las cuentas acabe estando interesado por otra parte de la web, que es la de la tienda online. Oye, Rubén, una de las cosas que tiene Shopify es que trae un blog incluido. Tiene un CMS que, de hecho, todas las tiendas Shopify lo pueden usar. Pero aquí viene una buena pregunta, una gran pregunta por lo menos. No sé si buena, ya me dirás tú si lo es o no. ¿Todos los e-commerce tienen que tener un blog? ¿O esto de repente es una locura que cualquier persona coja y diga, mira, yo voy a hacer un blog y tengo una tienda de zapatillas o tengo una tienda de ropa? O sea, ¿eso sirve para todo el mundo? ¿O quién debe tenerlo y quién no? Mi visión, sesgada claramente. Sí. Casi no, casi no. Con los logos de marketing for e-commerce detrás, casi que no es sesgada. Claro. Esto quiere decir que no hay otro camino. Oye, lo bonito del marketing es que siempre hay otro camino, ¿no? Es decir, que no hay una verdad absoluta del todo. Y al final hay muchas palancas de comunicación, muchas acciones que se pueden hacer y a lo mejor el camino de un e-commerce concreto pues está el apostar a muerte por su Instagram o por su TikTok, diferenciarse ahí, marcar la diferencia y desde ahí crear una comunidad y de ahí saltar a directos con conversión a producto directamente. Es decir, no es que estés obligado a 100%. Yo lo que tengo claro es que un blog bien utilizado en e-commerce marca la diferencia. Lo que sí está claro es que también es cierto que hay muchísimos blogs de e-commerce navegables a día de hoy que son un cementerio. Es decir, que es mejor no hacerlo que hacerlo mal. Esto sí que es bueno, ¿no? Es decir, que hay acciones en marketing digital que son acciones para siempre. No vale aquello de, oye, pruebo un par de meses y lo paro porque vas a quedar peor. Te habrás esforzado para nada. Hay acciones y entre ellas está, oye, abre una red social. Tú no puedes abrir una red social para el Black Friday y cerrarla. No, toca, si la abres, saber que necesitas mínimo un año de darle de comer, ¿no? ¿Tú crees que el emprendedor que nos está escuchando sabe esto? O de repente mucha gente se lanza a montar un blog y dice, pues lo monto para esta temporalidad, para el hot sale ahora en México, ¿no? Y luego pues ya lo dejo por ahí y lo vuelvo a activar cuando venga algún evento o algo. No entienden que esto necesita crear comunidad, que necesita una regularidad, ¿no? Es que sería, esto es muy importante de entender. Porque de hecho, si estamos a mayo de 2022 y estamos pensando en el hot sale, espero que sea el hot sale de 2023. Porque ya va tarde para este. Claro. Es decir, ojo, y sería una buena iniciativa en mayo de 2022 estar creándote un artículo de las mejores ofertas hot sale de 2023 porque entonces igual sí que puedes ir trabajando con ese contenido y que de marzo a mayo del 2023 ese contenido fructifique, ¿no? De resultados. Pero empezando el blog ahora, a un mes vista, va a ser un nido de frustraciones. Eso es el pensar a tan corto. Cuando hablas de fructifique, estás tocando un poquito el tema SEO, ¿no? Es decir, que eso empiece a rankear, que empiece a generar tracción dentro de Google, ¿no? Es que debemos asumir que blog y SEO es casi lo mismo. Es decir, yo cuando empecé mi mundo, ¿no? De marketing digital, yo vengo del mundo de los contenidos, ¿no? De las redes sociales, del blog. Y he llegado un momento en la agencia en la que estaba, en Elogia, que también tenemos ahí presencia, tienen ahora mismo presencia en México, pasé a llevar también el departamento de SEO. Pero, porque estaba muy, muy relacionado. Es decir, no tiene ningún sentido pensar en el blog. A veces pensamos en el blog como, ok, creo un artículo y lo muevo en redes sociales. Oh, qué bonito, qué inocencia hay detrás de esto. Qué inocencia, ¿no? Sí. Porque, oye, lo vas a mover en redes sociales y alguna visita va a caer. Pero van a ser muy pocas visitas. Aunque tengas una comunidad grande. Es decir, nosotros con Marketing for E-Commerce México, por ejemplo. Igual tenemos 15.000 seguidores en Twitter. Sabemos que lo que mueve la aguja no es compartir una noticia en Twitter. En el momento en el que lanzamos, a nosotros nos lo mueve al día siguiente de lanzarlo la newsletter, porque tenemos 25.000 suscritos en México. Entonces, eso sí que te cambia. Y aún así, con 25.000, igual te lo leen 300. ¡300 personas! Ojo, metémonos por la cabeza lo difícil que es mover los números de este tipo de historias. ¿Cuál es el camino para que ese artículo sea un evergreen? Es decir, perdure y nos dé resultados que se posicione en Google. De forma que tú ya tienes que obligarte a estar escribiendo no para que dure el jaja de las redes sociales o lo interesante de la newsletter, sino para que una semana más tarde, un mes más tarde, seis meses más tarde, ese artículo siga vigente. Y a lo mejor parte del trabajo, de hecho va a estar ahí, en cada año obligarte a los mejores artículos, revisarte, refrescarlos. Exacto, trabajar en ellos. Oye Rubén, y eso, voy a hacerte una pregunta que yo creo que me sospecho tu respuesta, pero a ver que me la digas tú que eres el experto acá. O sea, eso no es lo mismo escribir para que funcione en México, que escribir para que funcione en España, que escribir para que funcione en Colombia, que escribir para que funcione en Chile, ¿no? Hay que localizar eso. Sin duda, es decir, nosotros siempre hablamos de lo de tropicalizar, ¿no? El tropicalizar el lenguaje para cada mercado, que en lo básico, ¿no? Va en, oye, si tú escribes desde España, para entendernos, y esperas que eso conecte, no va a pasar. Porque les va a ser ajeno igual que al revés. Es decir, si un redactor mexicano que escribe para España va a haber que tocarle ese texto porque le va a sonar ajeno, le va a sonar raro. Y eso a priori genera un rechazo de esto no está escribiendo para mí, ¿no? No me siento representado. Entonces, hay una primera capa de localización que es la puramente lingüística. Es decir, que sin duda nosotros en las cuatro ediciones tenemos redactores locales para, cuando menos, aunque el artículo sea internacional, el mítico de Elon Musk compra Twitter. Claro, que eso a todo Dios, ¿no? Parece que valiese para todos, pero tú en España lo vas a publicar en euros, y en México, en pesos mexicanos, ya hay que pasar otra línea. Una, que tropicalizas idioma, otra es las monedas, y después, que ya hay una cuestión estilística, ¿no? El tema de, los temas que interesan no son los mismos. Es decir, a veces tú, cuando tienes ya un recorrido a nivel de blogging como nosotros, las cosas más leídas en España no son las mismas que en México. Aunque algunas coincidan, e incluso las cosas que generan interés a la hora de abrir los e-mails son diferentes. Nos guste o no nos guste, ¿no? Es decir, seguramente a día de hoy en México gustan más o se leen más artículos más de formación, ¿no? Más básicos de las 4Ps del marketing digital, un poco cosas adaptativas de digital, que igual en España pues ya están un poco superadas y se está buscando otra cosa, ¿no? Sí, porque la evolución del e-commerce ha sido diferente también en las diferentes regiones. Sin duda, claro. Es decir, que al final, e igualmente, hay cosas que en México interesan y que en España ni existen, como lo comentabas antes el hot sale. Claro, ahora, nosotros estamos hablando de esto desde el punto de vista del marketing for e-commerce, ¿no? Porque estamos usando los ejemplos de marketing for e-commerce, que es, yo creo que, el medio de referencia hoy en día en temas de marketing y de e-commerce, sinceramente. Pero, desde el punto de vista del emprendedor que tiene un pequeño negocio, pues también tiene que adaptar eso en función más o menos a donde está el público que le compra, ¿no? Si yo estoy en Ciudad Juárez, pues tendré que buscar manera de que sea relativo o interesante a la gente en Ciudad Juárez. Si estoy en Guadalajara, Guadalajara. Si estoy en Madrid, Madrid. Si estoy en Santiago de Chile, en Santiago de Chile, ¿no? No puedo ponerme a escribir contenido así a la buena de Dios porque al final, pues, no conecto, ¿no? Claro, hay y habrá tiendas en línea que les digas esto y digas, pero, ¿qué va a cambiar de mi producto según esté en Cuernavaca o esté en Ciudad Juárez? Igual, imagínate que tienes una tienda erótica. Oye, entre ciudades en México... Ha sido por el ejemplo, vaya ejemplo que has cogido, Rubén. Es que lo tengo en la cabeza de que hay un e-commerce que tiene un muy buen blog porque al final la necesidad agudiza el ingenio. Y las tiendas eróticas que en digital están limitadas para hacer publicidad en Google o en redes sociales, muchas de ellas o algunas de ellas hacen muy bien el apostar por la parte social o de contenidos porque no les queda otra, ¿no? Pero ahí sí que sería importante entender que seguramente haya mucha jerga muy diferente entre países. Es decir, a lo mejor entre ciudades no tanto, pero que un plátano o melón en España hablan de una manera de los contenidos muy diferente a la de México es una necesidad porque seguramente habrá palabras para referirse a cosas que no tengan nada que ver. Que no tienen nada que ver, definitivamente. Entonces ahí es una cuestión de conocimiento de tu mercado y después herramientas que las hay. Al final decirte un SEMRAS o herramientas de SEO, ¿no? Para ver qué es lo que a este tipo de temas se está buscando en cada mercado para irte apalancando sobre ello para escribir. Ahí hablas ya del SEO localizado. Es decir, de ver qué búsquedas hay, qué intenciones de búsquedas hay en Google principalmente porque realmente yo creo que hoy en día nadie busca SEO fuera de Google. Es prácticamente lo único que hay. Eso sí también varía, ¿no? Es decir, lo que busca el mexicano no es lo mismo que te busca el colombiano que lo que te busca el chileno que lo que te puede estar buscando el español, ¿no? Sin duda. Es decir, igual que la gente busca como habla. Entonces, si damos por hecho que le llaman de forma diferente, muy habitualmente va a buscar como ellos hablan normalmente. En lo más obvio y conocido, en España buscan marketing, en LATAM mercadotecnia. En España buscan tienda online, en México tienda en línea. Es decir, son matices, pero que son matices que si no tienes en cuenta, enseguida canta. Es decir, enseguida son cosas que a nivel de contenidos, tanto a la máquina, porque Google ahora mismo ya es muy listo, ¿no? Entonces, va a tender a posicionar igualmente los contenidos que note, que están más localizados, que responden de verdad a lo que está buscando el usuario. Oye, Rubén, ¿cuáles crees tú que serían los tres principios fundamentales por los que debe regirse un emprendedor que quiera montar un blog? ¿Por qué tres cosas empiezan? ¿Cuáles son los tres pilares básicos para construir un buen blog? Bueno, primero sería la constancia. Es decir, esto que decíamos de no empieces, pruebes dos artículos y lo dejes. Porque entonces para eso no pruebes, habrás tirado el tiempo, ¿no? Es decir, tú márcate un calendario, es decir, un orden de publicación, un ritmo de publicación que no tiene por qué ser. Y esto es importante. Si es una constancia, el segundo es, más vale calidad que cantidad. Porque muchas veces el ABC, ¿no? De abrir un blog que te dice, vamos a publicar cinco artículos a la semana, de lunes a viernes. Y empezamos a crear artículos como patatas fritas, 300 palabras, 350 palabras, que son artículos que no aportan nada. Entonces, es mucho mejor que te marques el reto de uno a la semana, dos a la semana, pero que se muera la burra. Que realmente, cuando eso se publique, realmente te hayas esforzado por hacer un artículo de mil palabras, mil quinientas. Es decir, que realmente tú digas, ostras, he aprendido escribiendo este artículo. Si tú aprendes, tu público aprenderá mucho más, muy probablemente. Eso es lo que hay que buscar. No aquello de, lo escribo un poco por encima y ya publico. Porque de mierda está internet que rebosa. Y Google ya lo sabe. Entonces, con esa apuesta no vas a conseguir posicionarte. Claro, quizás de repente consigues un tráfico marginal, pudiésemos decir, al principio, pero a la larga no vas a tener conversiones tampoco, porque la gente también identifica cuando algo tiene valor o no. La gente se frustra, además, cuando llega a un artículo y ve que no ha aprendido nada, que no le ha servido para nada. Sí, cuatro chorradas y ya más nunca vuelves otra vez ahí. Entonces, tendríamos la constancia, la calidad. Uy, qué genérico suena esto. No, pero es genérico, pero está muy bien, te diré. Y la tercera, ¿cuál va a ser? Y la tercera sería, responde a las necesidades del usuario. Pues el topicazo. Y ahora sí completamos. Ahora explicamos. Con esto, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es el error más habitual con el e-commerce? Con los blogs para e-commerce, me refiero. Lo que cuesta saber de qué hablar, ¿no? De qué escribir. Entonces, veámoslo a la negativa. ¿Qué errores suele haber? Pues me centro en hablar de las cosas de responsabilidad social corporativa, lo bonita que es la empresa, el equipo. Oye, esto está bien, es bonito, pero esto no se va a posicionar en Google. Es decir, estás hablando de ti mismo. Oye, igual como complemento está bonito para hacer team building o lo que sea, pero no es esto lo que va a moverte a la aguja a nivel de resultados. Entonces, eso bien complemento, pero no puede ser principal. Otro error muy habitual. Que lo centres en explicar productos. Uy, esto ya es un error un poco más suave, más sensible. Porque si explicas un producto... Te diré, Rubén, que ese es un error que además es muy recomendado por muchos expertos. ¿Qué pasa con esto? Escríbete los artículos sobre cómo usar el producto. Eso lo dicen muchísimo en Latinoamérica. Claro, una cosa es cómo usarlo y otra cosa es qué es. Ahí está el matiz, ¿eh? A veces, si de repente, según cómo escribas el artículo, ese artículo puede canibalizar, es decir, competir contra tu propia ficha de producto. Entonces, tú lo que tienes que pensar es, a quien busque AirPods de Apple, quiero que encuentre mi ficha de producto o mi artículo explicando qué son y cómo funcionan. Aclaramos eso para la audiencia que nos está escuchando ahora. Cuando Rubén dice canibalizar, es porque rankeen en SEO por las mismas cosas, ¿no? Rankeen por la misma keyword en Google. Y cuando alguien hace ese criterio de búsqueda, en vez de salirle la ficha del producto y ya comprarte el producto directamente, pues va a morir al artículo. Cosa que no es lo que queremos, efectivamente. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Ok, no quiero decir que no se hable sobre los productos. Lo primero que tenemos que pensar es, esto es inbound marketing, esto es marketing de atracción. Lo que tenemos que buscar con el blog es crear contenidos útiles para el usuario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un e-commerce. Pensemos, producto a producto, categoría a categoría, dar un pasito atrás. ¿Para qué es este producto? ¿Para qué es esta categoría? ¿Qué necesidades resuelve? Demos ese paso atrás para entonces tratar de escribir artículos que hablen de cómo resolver esa necesidad. Imagínate, por ejemplo, que tenemos un e-commerce de productos electrónicos. Oye, igual tengo una categoría domótica. Tener un artículo en el blog que sea qué es la domótica, a lo mejor se me pisa con la categoría domótica de la tienda online. ¿Esto cómo se resolvería? A lo mejor yo en la categoría, no en el blog, en la categoría, al final de los artículos, pongo un artículo explicando domótica, qué es la domótica, y eso ya está como contenido estable en el e-commerce. ¿Qué debería hacer si me muevo hacia el blog? Que al final es la misma persona, ¿eh? Simplemente esta persona debe pensar, ¿esto dónde lo alojo? ¿En el blog o en la ficha de producto o en la parte de la tienda? Pues a la tienda online igual tengo que pensar, ¿cómo ahorrar en la factura de la luz? Diez claves para ahorrar en la factura de la luz. Y atacando esa necesidad que puede tener un usuario que igual acabe comprando domótica, una de las diez claves para ahorrar será automatiza tu casa. Entonces, estás hablándole de una necesidad real, estás generando una necesidad y la empiezas a traer hacia lo tuyo, que es la parte domótica. Igual ahí, tras, enlacito le metes a un par de productos de domótica y ya estamos ahí llevándonos la ficha. Eso hay que hacerlo, ¿no? Los artículos de blog hay que enlazarlos a la ficha de productos. Hay que enlazarlos. Que a veces parece que da miedo. Si no, no le estamos dando camino a nadie para que compre. Claro, es decir, a veces se hace de forma disimuladita con un enlace, a veces como un cuadro destacando un producto, obviamente cuanto más sentido, hay que buscar la excusa para hacerlo. Después, cuando de ese tipo de artículo más genérico, más parte de arriba del embudo, un siguiente un poco más cercano, ¿qué podría ser? Oye, pues cinco mejores productos de domótica. Sigue siendo algo que tiene domótica, pero que no se va a canibalizar con el que es o con la parte de ficha. Está buscando más el mejores productos. Ya tiene un apellido diferente para que sea posicionado en Google. ¿Veis la obsesión con lo de Google? Pero con cinco mejores productos, ya estamos dejándonosla votando para hablar de nuestros productos. Maravilla. Y a lo mejor, uno del final del todo que sería, oye, igual hay dos productos concretos que sabemos que son los más vendidos, el Sony XVIII y el Samsung KF7. Pues haces una comparativa Sony contra Samsung, no sé qué, no sé cuánto. Que al tener los dos, ya es raro que se canibalice. Si escribieras solo sobre el Sony X23, igual se canibalizaba. Pero estás jugando a posicionarte por el que busque ambos, ¿no? Y por jugarte, ahí explicarás ambos, enlazarás sin problema la ficha de producto, pero estarás ayudando a resolver esa duda ya muy caliente de alguien a punto de comprar y que mucho mejor que lo vea en tu blog a que lo vea en cualquier web de un tercero que o lo venderá él o ni siquiera venderá, pero no comprará en el tuyo seguro. Efectivamente. Oye, Rubén, ¿tú crees que esto es algo que pueda hacer un emprendedor? ¿O aquí hay que buscar ayuda experta? Porque de la manera como estás hablando, esto no es escribir por escribir. Aquí hay mucha tela detrás, ¿no? Esto exactamente no es escribir por escribir. Pero eso no quiere decir que no sea asequible para un emprendedor. Porque si algo tiene de genial un emprendedor, es que no hay quien le tose en el conocimiento de su producto. Esto es la maravilla que tienen los emprendedores. Es decir, que a mí me da mucha envidia como marquetero, ¿no? Al final yo siempre he sido un hombre orquesta que ha trabajado para muchas marcas, pero veía con envidia lo que sabían los clientes de su propio producto, que hasta ahí nunca puedes llegar, ¿no? Entonces, eso es su gran diferencia. Entonces, lo que tienes que saber estas bases, ¿no? De, ok, esto no va de hablar de cómo va en la oficina, esto no va de canibalizar, de que se pisen blog con tienda, sino de complementar la tienda con esa resolución de necesidades que nos imaginamos. Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Excel. Yo es que soy un chico Excel. Me vale un Word, si queréis. Irse. Si quisiéramos buscar un orden, ¿no? Oye, ¿cuáles son mis top ventas? O si no las tengo y estoy empezando, ¿cuáles creo que van a ser mis top ventas? Porque al final igual tenemos 1.200 productos. No nos va a dar para empezar de golpe con todo. Entonces, es una forma de priorizar por dónde empiezo. A lo mejor te vas a SEMRUSH o herramientas de este estilo, SEMRUSH, y te lo ordenan. O AIREF, por ejemplo, que es otra que también se usa mucho, ¿no? ¿Cuál? AIREF. Exacto. HRF. Sí, sí, sí. HRF. Entonces, ahí lo que harás es poner a la máquina a pensar, oye, yo le pongo mis productos, mis categorías, y lo ordenas por el volumen de búsquedas. Oye, lo más buscado será aquello que más ataque. Hay que intentar coordinarlo también por la competencia que exista. Pero en ese equilibrio, ok, priorizas. Y el priorizar es, vale, ¿qué necesitan mis clientes potenciales? Y sinceramente te vas a ayudar. Imagínate, de verdad, porque es algo como, creo que es muy ejemplificador, que es, porque esto ni siquiera es solo producto. Imagínate que tienes un apartamento a alquilar. El apartamento, ya lo importante sobre sí mismo, ya lo cuenta en la parte estable de la web, ¿vale? ¿Qué debería hacer un apartamento? No es hablar sobre sí mismo. Es hablar sobre lo que necesita el que va a visitarte. ¿Qué necesita el que va a visitar un apartamento turístico? Pues, ¿dónde comer cerca? Lo típico, mejores restaurantes para comer, en donde esté ese restaurante. El, ¿qué puedo hacer en esa zona con familia? ¿Qué puedo hacer en dos días? Son esos los tipos de artículos que tienes que pensar. Es ponerte en la piel del usuario y tratar de, ¿qué me gustaría saber a mí sobre este producto antes de comprarlo? Pues eso es lo que explicas en el blog. Ahí esa pasión que tienes tú por el blogging ha respondido a la pregunta inicial, ¿no? Al final, si se hace bien, cualquier tipo de e-commerce puede tener un blog. Inclusive, no solo retail, sino, por ejemplo, servicios o alquileres turísticos o cualquier cosa, ¿no? Claro, aquí tendríamos dos debates, ¿no? El si se hace bien y el por qué un blog. Porque, claro, a mí me dice servicios y automáticamente pensé en el podcast. Que, obviamente, B2B, maravilla como funcional de podcast. ¿Y por qué el blog? Pues porque trabajamos en nuestra web. Es decir, porque si aquí vamos a, ¿por qué no en YouTube? ¿Por qué no en podcast? Yo diría, todo. Si puedes, si te da la vida, tienes tiempo, sin duda. Pero si hay que escoger, el blog tiene la maravilla de que lo trabajas dentro del dominio, ¿no? En mitienda.com barra blog. Entonces, eso va a ayudarte, además, a mejorar el posicionamiento de toda la tienda. Ya solo por eso es un esfuerzo que vale la pena. Aparte de lo que puedes contabilizar, de que el tráfico efectivamente se mueva, ¿no? Y después, lo de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Esta parte de móntatelo seguro todos. Bien hecho, funciona. Es que a veces está la duda de este solo funciona si ya tienes mil páginas un año de antigüedad. Yo he conocido casos de blogs muy pequeños, muy modestos. Por lo que te decía, que el reto no está tanto en escribir mucho. Está en escribir poco y muy bien. Es decir, tú puedes tener un blog que escriba poco, pero que cada vez que escriba, marque la diferencia. Eso debe ser el reto. Es decir, que esto de verdad es lo que al final me encantaría que se quedase, ¿no? De prefiero publicar poco y bien a obsesionarme con mucho y frustrarme porque cada artículo tendrá 100 lecturas. Y con suerte, 100 lecturas. Sí, sí. Oye, aquí se aplica también lo del micronicho, ¿no? Es decir, los blogs son muy buenos para, de repente, productos de nicho donde tú puedes sacar un artículo sobre un tema a profundidad, uno al mes, inclusive, a lo mejor, o uno a la semana, pero bien hecho, como Dios manda, ¿no? Para que lo disfrute la gente. Es más, micronicho igual siempre a oportunidad. Es decir, micronicho es el, a lo mejor, yo me intento posicionar. Si seguiésemos con el ejemplo de apartamentos, imagínate que está en Ciudad de México. Oye, mejores apartamentos o qué hacer en Ciudad de México. Ahí no te cuelas ni a tiros, ¿no? Porque al final está el Airbnb, estarán booking, todos los gigantes, ¿no? Pero igual tú sí que puedes irte. ¿Dónde está tu apartamento? Que está al lado del parque este, del monte que hay en el medio de la ciudad, ¿no? No recuerdo el nombre. Chapultepec, del castillo de Chapultepec. Pues ponerte un artículo de qué hacer a media hora del castillo de Chapultepec. Ese tipo de historias a las que los grandes no pueden llegar y tú sí. ¿No? Es decir que, y si es algo genérico, pues muchas veces, en esa priorización de contenidos de lo más buscado, a veces te saltas lo que tiene 100.000 búsquedas. Porque igual tiene 100.000 búsquedas, pero también tiene una competencia para entrar muy difícil de superar. Entonces te vas a esa segunda división, ¿no? A esa parte en medio del funnel con no tantas búsquedas, pero que también es más asequible. Y ahí hay una clase media, unas grandes oportunidades, donde un artículo bien hecho sin link building, es decir, realmente un puro artículo bien hecho puede conseguir posicionarse en un mes sin mucho problema, si está realmente respondiendo a esa necesidad, ¿no? A quien busque esto, que me encuentre a mí. Y verás como Google, eso te lo acaba agradeciendo. Oye, Rubén, ustedes son de los más leídos en Latinoamérica, así que no te puedo dejar escapar sin hacerte esta pregunta. ¿Qué crees tú que funciona mejor en general para el mercado latinoamericano a nivel de blogging? Y si quieres a salvedades, ¿no? Por ejemplo, en México hemos visto que funciona esto mejor, en Chile esto, en Colombia. Porque me sospecho que es diferente, ¿no? A ver, no es algo demasiado sorprendente. Lo que sí que tenemos claro es que hay como dos artículos que claramente funcionan, ¿no? Los artículos de definiciones y los artículos de rankings, barra comparativas. Esos son como los más aceptados ahí en Latinoamérica. Sí. ¿Con definiciones qué quiero decir? El explicar conceptos, ¿no? Oye, pues, ¿qué es el marketing? ¿Qué es el marketing digital? Porque al final estamos en plena, es decir, aunque nos parezca a los que estamos dentro que estamos ya metidísimos en el e-commerce, estamos en un momento de ruptura, de transformación digital. Entonces, hay muchísima gente que sabe mucho, pero hay muchísima más gente que está en conversión absoluta. Es decir, que están viéndolas venir, están escuchando campanas y están preguntando qué es e-commerce, qué es WordPress, qué es Shopify. Pues, todas estas aplicaciones es bueno y funciona, ¿no? El crear contenidos un poco más perdurables en ese sentido. Y después los rankings, porque ayudan a masticar mucho el acceso, ¿no? Esto quiere decir los top 50 youtubers mexicanos, los top 50 tiktokers, las principales agencias de SEO. Ese tipo de información masticada, ¿no? De el que está buscando con quién hace una campaña de influencers, pues que busca, oye, cuáles son los principales para empezar a tocar, ¿no? Por ahí vimos uno que sacaron ustedes hace poco de las principales agencias de SEO allá en México. Sí. Buenísimo, buenísimo. De hecho, uno de los que entrevistaron ustedes es amigo nuestro y sale por estos días también, Eric Mercier. Ah, es un crack, Eric. Sí, 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 sí. Así que te creo, te creo que funcionan porque lo he visto ya, he visto que ustedes lo hacen. Así que no me engañas. Como dicen allá los amigos en México, no me dejarás mentir, ¿no? O sea, efectivamente es cierto. Oye, y si tú tuvieras que decirle aquí no, ¿qué cosas le dirías que no hicieran? ¿Cuáles serían como tus tres pecados capitales del blogging, que dije no hagas esto, no hagas esto y no hagas aquello? Algo ya comentamos, ¿no? Cuando hablábamos esa forma de ponerlo en positivo. Y el no escribir volumen por escribir, también lo habías dicho. Yo creo que el que no hacer... Déjame pensar un minuto, ¿eh? Te pongo el reloj. ¿Qué no hacer? Hombre, yo creo que claramente lo primero que hay que pensar es no rendirse. Muy bien. Porque a veces está esa tentación y como lo medimos todo y cuando tratamos con medios, ¿no? Pues hay datos tan grandes sin un millón de impresiones y cosas así, pues claro, de repente vas a la cruda realidad de la escrita, ¿no? De la publicación orgánica y es duro encontrarse con que lo escribas si te lo estén leyendo 50 personas, 100 personas. Entonces, recuerda que esto es una batalla por el largo plazo. Y así debes escribir también, ¿no? Enfocarlo así. Entonces, una es no rendirse, otra es no duplicar contenidos. Es decir, que al final tener muy claro y no, mira, esta de duplicar contenidos igual la integraría con un no pensar en el blog de forma separada al resto de la web. Es decir, hay que entender el blog como una parte de la web y que la persona que lleve contenidos del blog lo ideal es que sepa también de lo resto de la web porque si tiene el mismo líder al final lo que facilitará es que no escriba en el blog porque solo es el único sitio donde le dejas. A lo mejor hay preguntas que se pueden hacer en el blog o hay preguntas que pueden servir para componer un FAQ, ¿no? Un Frequent Asked Questions que no deba estar en el blog sino que deba estar en portada al pie o en una sección estable de la web, ¿no? Entonces, esta parte de el blog como algo integrado dentro de la arquitectura general de la web. Y después, ¿qué más cosas no hacer? No tener miedo a hablar de tus productos y enlazarlos que a veces parece como que no, no, no es que esto es un blog esto no es para vender y eso tenemos que sacárnoslo de encima. Esto es un blog de una marca que tiene una tienda online y tiene todo lo entendido que en esos artículos se busque la excusita para hablar como este producto que tenemos en esta otra sección y que se aproveche para enlazarlo y si es posible que se monte un script o lo que sea que te los permita a los afiliados de Amazon, ¿no? Estos tres productos destacados para poder fomentar que esa navegación fluya porque al final es el objetivo final que la gente pase del blog de algún modo u otro más pronto que tarde en la web comprando. Al estilo afiliado de Amazon pero afiliado de tu e-commerce en este caso. Claro. Que lo hagan ellos mismos, ¿no? Oye, Rubén, no te voy a dejar escapar. Te voy a hacer una pregunta que siempre hacemos al final que es súper delicada porque es un consejo. Un consejo no solicitado porque te lo pido yo pero la audiencia no lo está pidiendo y lo va a escuchar. Puede que le cambie la vida a alguien o puede que precisamente por no escucharlo y no prestarte atención es que le cambie la vida, ¿no? Que eso también pasa. Así que arriesgate a darle un único consejo a un emprendedor que te esté escuchando ¿qué sería lo más importante que le dirías tú sobre crear un blog para vender con su e-commerce? Empiézalo hoy y no mañana. Es decir, muchas veces y no solo con el blog pero con el blog también nos obsesionamos con lo perfecto. Con el no, es que aún tengo que pensar en ello. Voy a abrirme otro Excel con otra pestaña voy a trabajar mucho más no sé qué y oye, yo está en mi equipo es decir, yo soy de los de intentar preparar las cosas pero eso debe ser un equilibrio entre prepararlas y que las cosas mejor hechas que perfectas, ¿no? Es decir, que si tenemos claro que un blog es una apuesta por el largo plazo cuanto más tardes en empezar más tardarás en ver los resultados. Entonces es mejor que esos aprendizajes que ese proceso te pille ya trabajando en ello porque el Excel no te va a enseñar el Excel te va a a servir de excusa ¿no? De hoy es que aún no acabé quiero tener al menos 20 temas pensados y después de tenerlos pensados querrás tener 5 o 10 escritos no es decir vete con uno empieza y obligate a que la rueda siga moviéndose y de eso vas a aprender y cuando a los 3 meses después de haber escrito 12 artículos veas que de esos 12 3 funcionan y 3 no estarás aprendiendo y podrás aprender de eso para ver cómo puedes modificar tu estrategia seguir empujando lo que funciona y dando menos esfuerzo a lo que no funciona muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce los esperamos en el próximo episodio y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del comercio electrónico pues pueden visitar el blog de Shopify en español y si ya están listos para lanzarse a emprender online qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito les dejamos el enlace aquí y también en la descripción de este vídeo nos vemos en la próxima